Hola, hola, virnautas. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Ticos por el Mundo. Yo soy Maripaz Soto Villalobos, la productora y conductora de este programa. Hoy nos vamos hasta uno de los gigantes de América del Norte, así que le damos la bienvenida a Marcelo Matera, desde Kelona, en Canadá. Bienvenido, Marcelo. Hola, Maripaz. Mucho gusto estar aquí presente en tu programa. Un gusto. Así es, un gusto tenerte por acá y que nos contes un poquito de tu historia. Sí, como dije en el anuncio promocional, tengo ocho años de vivir acá. Mi esposa y yo nos jugamos en el año 2013. Una aventura increíble. Todavía estamos tratando de asentarnos. Quizás, para no adelantarnos tanto, Antitos, a ver, contanos un poco de tu vida antes de Canadá. Sé que por el trabajo de tu papá viajaste por muchos países, viviste en muchos países de América Latina, así que tu experiencia como migrante empezó desde hace mucho tiempo y tu vida te ha llevado por diferentes caminos, por el fútbol, por la fisioterapia, hasta por una mueblería estuviste. Así que contanos un poquito tu vida antes de Canadá y cómo llegas a Kelona, que también el amor tuvo algo que ver por ese lado también. Absolutamente, siempre. Mis familias somos emigrantes. Mi papá llegó a Costa Rica, conoció a mi mamá, se casó, somos cuatro hermanos, Karina, yo, el segundo, Franco y José Humberto. Este, vivimos en varios países por el trabajo de mi papá, que era entrenador de fútbol, vivimos en varios países de América Latina y, bueno, eso nos llevó a conocer muchas culturas distintas, conocer mucha gente, diferentes ciudades. Yo estuve, por ejemplo, en 25 escuelas distintas. Imagínate. Es una experiencia increíble ser el niño nuevo cada año y hacer amigos, también dejar amigos. Que es un desafío bastante grande para un niño que apenas está formando toda su personalidad, todos sus rasgos y sus vínculos, que es lo más difícil también. Sí, pero como todos sabemos, los niños se adaptan fácilmente, ¿verdad? Y se adaptan en las diferentes situaciones. Es una forma de vida que tuvimos y, bueno, estoy muy afortunado de haberla tenido. Esto nos llevó de regreso a Costa Rica, donde mi papá decidió con mi mamá abrir un gimnasio, el gimnasio Matera, ahí en Pava, en la zona de la favorita. Uno de los más conocidos, seguramente tendremos muchos birnautas que pasaron por ahí. Y tu papá también, que mucha gente lo recuerda con mucho cariño. Sí, gracias. Absolutamente. El gimnasio, pasó mucha gente por el gimnasio, muchísimos amigos que ojalá estén viendo el programa y me encantaría saludarles. ¿Me escuchaste? Ok. Te escucho, pero como estamos en vivo, justo alguien acaba de tocar el timbre a mi casa. Estos son parte de la dinámica, así que lo puse en silencio por cualquier cosa, si vuelve a tocar el timbre. Pero te sigo escuchando. Por lo de la pandemia, yo creo que estamos todos acostumbrados a esto, ¿verdad? Sí. Bueno, con el gimnasio pasó mucha gente y entre esa gente que pasó, pasó un grupo de amigos que fueron compañeros del colegio de Becky. Becky es mi esposa, ella es canadiense, de aquí de Kelowna. Y se mudó a Costa Rica cuando tenía 14 años con su papá y su mamá, Bruce y Debbie. Gente muy querida en Costa Rica, Bruce y Debbie, porque tuvieron una tienda de muebles usados en Belén. Muy buenas personas. Yo me hice amigo de este grupo y me dijeron, vamos a un cumpleaños típico en Costa Rica, que invitan a todo el mundo. Y mis hermanos y yo fuimos y ahí estaba Becky. Y bueno, por supuesto, la vi, nos conocimos, empezamos a velar y yo no hablaba inglés. Y ella hablaba un español un poquito quebrado. O sea, llevaba poquito de vivir en Costa Rica. ¿La conociste? No, tenía varios años, hizo la escuela, el colegio, pero lo hizo un colegio americano, entonces hablaba siempre inglés. Claro, sí. Y el poquito español que hablaba, lo hablaba cuando ya iba al supermercado y la vida ahí en Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica la gente habla mucho inglés, ¿verdad? Sí, también. Yo estudié en el colegio de seminario y si hay algún compañero mío viendo el programa, seguramente se va a acordar que era burrísimo en inglés. Bueno, nos casamos y yo me gradué como terapeuta de la Universidad Santa Paula y abrí mi propio consultorio en una clínica ahí por el Juan Pablo II. Y en esa época tuve la suerte de que me contrató la selección mayor de Costa Rica para trabajar como terapeuta de la selección. Y fue un año increíble. En el año 2011, un año increíble porque ese año estuvo la Copa de Oro, la Copa América, no, perdón, la Copa de Oro, la Copa con Cacá. Y por primera vez en historia la Copa América, que se juega en Sudamérica. ¿Sí? Quitó un país de Centroamérica. ¡Ah, tenés razón! Y me tocó ir a la Copa de Oro, cada Copa increíble, ¿verdad? Fue una experiencia espectacular. Después regresamos a Costa Rica y en esa época ya saliendo de la selección, nos empezó a entrar el gusanito de ¿qué pasa si nos vamos a Canadá? Claro. Empezar a ver la vida en Canadá, yo estaba asustado por el idioma, ¿verdad? Y he viajado mucho, pero nunca un pa... Bueno, no, mentira, yo viví en Alemania también como jugador de fútbol. Yo después de que salí del colegio empecé a jugar como futbolista profesional. No fui la gran cosa, pero patié la pelota, patié la bola. Lo intentaste y eso es lo importante, no te quedaste con las ganas. No, 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 viví experiencias muy lindas en el fútbol, en Uruguay, en Alemania, en Costa Rica, en diferentes ciudades en Costa Rica porque jugué en Limón. Y si alguien de Limón nos está viendo, un abrazo grandísimo porque qué provincia, por Dios, la cultura, el idioma, la comida, la gente, lo mejor de Limón es su gente, eso es cierto. Claro. Sí, te llevaste una buena impresión y lindos recuerdos de esa provincia que te recibió con los brazos abiertos. Me abrieron las puertas, supuestamente iba a estar un año y terminé viviendo dos años de Limón. Te conquistó Limón. Sí, definitivamente. Qué bueno. Y bueno, entonces, toma la decisión de irse. Vos llegaste en la primavera de 2013 a Kelona, a Canadá. ¿Cómo te recibe Kelona? ¿Ya habías viajado? ¿Ya la conocías? ¿Cómo era Kelona en ese tiempo? No, no, no pude venir a Canadá porque la visa turística me la negaron. Iba a venir antes, pero la visa turística me la negaron. Es difícil, las visas son complicadas. Sí, claro, y la de Canadá es como súper exclusiva. Sí, y entonces, cuando apliqué para la visa de residencia, no sabía si me la iban a dar. No te garantiza estar casado. Apliqué, bueno, me la dieron. O sea, tenías todos los puntos, pero no sabías si igual te la iban a dar. Exacto. Y bueno, por suerte me dieron la residencia y pudimos venir. Digamos, vuelo directo de San José a Toronto. Y este, en Toronto dormimos una noche y viajamos, ah, historia. Llegué a Toronto y típico, estamos ahí y van a abrir la puerta del avión y no abría porque estaba congelada. Se congeló la puerta del avión, cosa que nunca en mi vida había visto. Sí, claro. Y este, bueno, entonces ahí nos tuvimos que ficar una hora en el avión. Ese fue, bienvenido a Canadá. Bienvenido a Canadá, congelado. Exacto. Y este, en Toronto dormíamos y la noche siguiente viajábamos a Calgary. De Calgary veníamos a Kelowna. Viajamos a Calgary, en Calgary estábamos a menos 37 grados. Venía de Costa Rica, no sé, a 25 grados sobre cero. Sí, no. Menos 37 grados y nos tocó caminar. Yo no sabía, pero en Calgary, para viajar de Calgary a Kelowna, es un avión pequeño de propel. Ajá, mira. Sí, sí. Yo nunca había viajado a un avión de eso y yo le tengo miedo a volar. Y yo le decía, a ver, ¿qué he dicho que estoy? La peor combinación. No quiero viajar más en aviones de... Y bueno, me tocó caminar por la pista para subir, abordar el avión. Y un frío. Yo no tenía el jacket. ¡Ay, frío! Bueno, llegamos a Kelowna. La familia nos estaba recibiendo. Yo no conocía parte de la familia. X ya me había dicho que era una ciudad pequeña. Y en el 2013 era una ciudad pequeña. Edificios muy bajos. Es una ciudad turística 100%. Es como lo que dicen en Costa Rica, un beach town. Ok. O como un camarindo, ¿verdad? Perfecto. Marcelo, y para ubicarnos un poquito, para los que no conocemos tanto Canadá, ¿Cerca de qué ciudades está más o menos la ubicación en Canadá comparada? Kelowna está en la costa oeste. Vancouver es la ciudad más importante de la costa oeste. Y estamos a tres horas y media más o menos de Vancouver. Hay que cruzar las montañas para llegar a Kelowna. Es un viaje espectacular. Si alguien tiene la oportunidad de hacerlo, muy bello. Y cerca de Calgary, ¿cierto? También. Bueno, no. Calgary está a ocho horas. Ajá. Es un país... O sea, es la siguiente ciudad como del otro lado. Sí. Exacto. Exacto. Es un país muy grande. Es el segundo país territorial más grande del mundo después de Rusia, ¿verdad? Y entonces las distancias son difíciles de percibir. Por ejemplo, la gente, nuestros amigos de Costa Rica nos llaman, ah, voy a ir a Toronto, voy a ver si me doy una vuelta porque... Sí, como casual. Cinco horas de vuelo de aquí a Toronto y cinco horas de vuelo de Toronto a Costa Rica. La misma distancia de Toronto que de Toronto a Kelowna. O sea, la distancia es una enorme. Es que queda en la otra costa. O sea, Toronto queda en la costa este. Completamente. Y la gente va a visitar a sus familiares porque es un país donde la gente, los hijos se van de la casa a buscar otras ciudades por trabajo, por estudios. Entonces, hacen su vida en otras ciudades. Entonces, la gente vive distanciada. Tanto así que el país creó varios días libres que caen lunes. Ajá. En varios meses para que la gente pueda viajar y visitar a sus familias. Le llaman Family Day. Mira, sí, para incentivar. Exacto. Entonces, la gente se va un viernes, viaja, vuelan o manejan, porque son ocho o doce horas de manejo. Visitan a la familia, se quedan un día, dos días y regresan y trabajan. Mira. Es una buena forma de incentivar a que se reúna la familia. Sí. Y, Marcelo, contanos un poco cómo es la que luna de hoy. Digamos, cómo... Que luna es otra cosa completamente. Explotó, es un boom. Edificios altísimos, la gente nunca se había, no estaban acostumbrados a ver. Ha inmigrado mucha gente de Canadá y de afuera. Y otros países han inmigrado a Kelona, principalmente por dos factores muy importantes. Es una ciudad turística y el clima es muy agradable. Es menos agresivo, para decirlo así, que climas como en Alberta o otras ciudades. Y tiene una industria de la salud y tecnológica muy importante aquí en Canadá. Entonces, muchas empresas tecnológicas están mudando a Kelona. Se le dice que es comparable con el California de Canadá. Está el Silicon Valley. Ah, perfecto. Y para mí era importante retomar algo que hablamos en la reunión previa. Que vos me mencionabas que a pesar de haber tenido tantas experiencias como migrante, Canadá fue otro desafío completamente. Y que es importante como hablar de esa adaptación que los migrantes deben de pasar y que es un periodo largo, que mínimo son cinco años para que vos puedas asentarte en un lugar y realmente sentir lo tuyo y encontrar como tu razón de ser en ese país y estar anuente a aceptar los cambios que traiga. Y aceptar también que tu vida puede cambiar y no ser la misma que vos también querías o tenías como ideal. Sí, siempre se ha dicho eso de que cinco años se tarda para acomodarte en un país. Yo decía, no, claro, yo viajaba con papá, mamá, tenían todo listo, ¿verdad? Y seguíamos a otro país, entonces no lo veía así. Pero una vez ya viajando como adulto con mi propia familia, la verdad toma tiempo. Toma tiempo llegar, conocer gente, conocer las costumbres del lugar y el idioma. El idioma me tomó tres años y medio poder pasar el examen de inglés al nivel que requería el Instituto de Fisioterapia aquí en Colombia Británica, que es la provincia donde yo estoy. Después adaptarnos a cómo funcionan las cosas como la burocracia aquí en Canadá, cómo funciona el poder ir al banco, cómo se hacen las transacciones de municipalidad y ya la vida diaria, ¿verdad? Al final se aprende como todo y bueno, es difícil, no es fácil emigrar, pero vale la pena. A ver si tiene sentido eso. No, y también es necesario como nosotros tenemos el referente de Canadá de que nos venden esa imagen de acá aceptamos a todos los migrantes, acá hay trabajo y todo y la realidad es que no es tan fácil, hay que trabajar mucho, hay que empezar quizá en lugares donde uno no esperaba, con títulos y todo, por más que se tengan, cuesta un poquito y bueno, y justo pasaste por una mueblería en el que tuviste una buena experiencia a pesar de que no era tu plan y la verdad es que descubriste tus dotes de empresario y de todo. Maripaz, la gente que me conoce, mis familiares y amigos cercanos saben que no soy, no soy una persona que, no soy un vendedor, soy un desastre. Ajá, y nato, no. Y el primer año aquí en Canadá no conseguía trabajo, no hablaba el idioma bien, mi currículum vitae estaba sobrecalificado para las posiciones que estaba aplicando, lo que fuera, porque quería trabajar, era la única forma de que podía aprender el idioma trabajando, estando en la comunidad. Como todo en el mundo, los amigos son los que te hacen las conexiones, entonces ya, teníamos un año y ya tuvimos amigos y estos amigos un día me estaban diciendo ¿Ya tienes trabajo? Y yo dije, no, no, ¿cómo no tienes trabajo? Y me decía, si es tan fácil. No, no es tan fácil, tengo un año y te he buscado trabajo. Exacto. Y me dice, no, vení, yo soy la asistente de administración en una tienda, una mueblería aquí en Kelona y te entrevistamos. Y fui y me entrevisté, primera vez en mi vida que me había entrevistado, ¿por qué? Y en inglés. Exacto, en inglés, porque en Costa Rica jugué al fútbol, después de que me gradué en el colegio. Y después trabajé en el gimnasio de mis padres. Y después estudié y tuve mi consultorio, entonces no tuve que entrevistar. No, no. No, no. No, 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 podría decirlo. Entonces, en la vida nunca te puedes saltar etapas. No. Te tocan o te tocan. Y me tocó inglés. Y me entrevisté y me contrataron. Yo estaba nervioso porque decía, ¿qué voy a vender? No vendía nada en Costa Rica, voy a vender acá. Y resultó que me fue muy bien porque la verdad le contaba mis historias a la gente en la tienda, la gente es muy amable, quieren saber de Costa Rica, aman a Costa Rica, mucha gente ha viajado a Costa Rica, México, Costa Rica, y querían saber mis historias. Y en una tienda tú contas tu historia, hacer la amistad y al final terminan comprando. Claro. Y compraba. Y me fue bien. Y justo en esa tienda conocí un montón de gente que me, que tenían clínicas de fisioterapia, que trabajaban en hogares de adultos mayores y así fue como me... Te abrió la puerta a ese mundo que es el que vos querías entrar. Y así funciona toda la vida. Primero, tienes que buscarlo, tienes que trabajar y las cosas van viniendo, pero hay que buscarlo. Así es. Bueno, y después esas personas con las que generaste ese vínculo se convirtieron en tus socios del proyecto que tenés actualmente. Sí, este, este, después de, estoy hablando que ya después de tres años de, 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 de buscar trabajo, de ir en un, en un, en un tipo de fisioterapia que no era la mía, porque yo era más en, en decisiones deportivas. Claro. Empecé a trabajar, perdón. Este es un helicóptero. Ajá. Voy a hacer una pausa por un segundo. Sí, sí. Están patrullando porque hay muchos juegos forestales. Ay, no. Patrullan para ver dónde empiezan, para ir a atacarlos de una vez y no dejar que, que en estos momentos... Que se esparzan. Bueno, esperemos que, que encuentren el, el lugar indicado pronto. Sí. Entonces, este, estos dos terapeutas que tenían, que eran los dueños de Stryx, Stryx Mobile Physiotherapy, la, la compañía Mobi, trabajan mucho con, Jason Gordon, era, es uno de los dueños y Diana MacArthur, que es otro de los dueños. Y este, ellos ven pacientes neurológicos, cosa que yo vi algunos, pero no era mi porte, Y algunos de mis colegas probablemente se están riendo y dicen, sí, es cierto. Y geriátricos. Yo no tenía mucha experiencia con geriatría. Y bueno, pero como buen inmigrante hay que arrollarse las mangas y entrenar. Y así es como se aprende y empezar a leer y experiencia. Y entonces empecé a trabajar con esta compañía de fisioterapia. Y poco a poco me fui dando cuenta, me gustó, me gusta trabajar con adultos mayores, me gusta trabajar con pacientes neurológicos. Mi esposa Becky trabajó en el banco cuando llegamos. Y bueno, ella quería estudiar algo y bueno, dijo, voy a estudiar asistente de fisioterapia. Tiene una carrera de dos años muy buena aquí en Kelona. Estudió, hicimos un esfuerzo grande económico y graduó y la compañía la contrató. Entonces ya éramos los dos trabajando en una compañía. Trabajamos por un año y con una situación de mi licencia que se presentó ahí, porque sacar la licencia de fisioterapia no es muy fácil. Es una situación muy complicada aquí en Canadá. Se presentó la situación con mi licencia de no poder sacarla, entonces tenía que trabajar como asistente. Y Becky y yo estábamos trabajando como asistentes. Y Jason y Diana se reunieron con nosotros y dijeron, ustedes quisieran ser parte de la compañía. Y nosotros estábamos pensando exacto en ofrecerles poder comprar en la compañía. Y se dio exactamente tres meses antes de la pandemia. Entonces en media pandemia, cuando todo se cerró, ya hay dudas que va a pasar, que está pasando en el mundo, que para dónde vamos. Dijimos, no, hay que hacerlo. Hay que arriesgar. Arriesgamos y compramos y gracias a Dios nos ha ido bien. Hemos tenido una buena aceptación con nuestros pacientes, con nuestros clientes, con la comunidad. Y bueno, estamos trabajando bien. Excelente. Bueno, para los birnautas les dejamos en comentarios la página web, por si quieren entrar. Si andan por Canadá, ya saben, necesitan un fisioterapeuta, pueden ir. Gracias. Perfecto. Y ya que estamos, vamos a compartir algunos comentarios que tenemos por acá. Helen Valverde dice, saludos a Becky. Becky, parece que Becky está muy famosa, no la tenemos, nos está viendo cerquita. Pero... Sí, amiga de Becky y amiga mía también. Perfecto. Dani AC dice, qué orgullo Becky, Marcelo, los amo. Sí, es el mejor amigo de nosotros, el mejor amigo de Becky, el mejor amigo mío, lo conozco, le conocí a Becky. Lo que nos amamos de todo a Dani y es una excelente persona. Gracias por observar el programa, Dani. Adrián Araya Alpiza, saludos a mi amigo Marcelo Matera, un abrazo grande. Es vecino y amigo, vivía a dos casas del gimnasio. Ajá. Su hermano, un reportero, un reportero muy famoso en Costa Rica, tiene programas de música. Ah, bueno, bueno, saludos a todos. A la mamá, a todos. Perfecto. Olman Vargas dice, saludos desde Ciudad Casada. Le mandamos saludos a Olman, que nos está viendo. Jugador de fútbol, jugadorazo. Como nos decimos todos los jugadores, desde el jugadorazo, jugadorazo. Ajá. Un abrazo grande. Maggi Mac, hola. Maggi Mac es mi socia. Ah, bueno. Ella es una de las dueñas de Stripeicio. Hola, y está aprendiendo español. Hola. Ah, bueno, así que un privilegio tenerla por acá saludando con un hola, entonces. Gracias por estar aquí. Así es. Bueno, y ahora para que Marcelo nos pueda hacer un mini recorrido de lo que han sido estos ocho años en Canadá y en Kelona, él muy amablemente nos compartió unas fotos y unos videos, así que vamos a pasar a esa parte. Bueno, y empezamos quizás con los mayores logros de Marcelo en Canadá, los momentos más lindos y yo creo que las personas más importantes en todo este proceso. Sí, mi esposa siempre a mi lado apoyándome y es muy emocional. Ese día de la residencia canadiense, ciudadanía, ciudadanía canadiense, tomaba cinco años sacar la ciudadanía canadiense. Había que vivir mínimo cinco años en el país y cuando llegó Trudeau al poder, como primer ministro, lo cambió a tres años y medio y ya yo ya tenía los tres años y medio. Entonces apliqué y me acercaron, pero tenía que ir a Vancouver. Entonces fuimos a Vancouver por bus, nos fuimos en bus porque queríamos descansar, nos quedamos en un hotel. Nos pasó una historia, una anécdota súper divertida, bueno, en ese momento, porque perdimos la maleta. Perdimos la maleta en el bus, la dejamos en el bus, llevamos dos maletas, dejamos una de las maletas en el bus con todos los documentos de la ciudad. Ay no, Marcelo. Tenía que ir a hacer el examen y si no llevaba los documentos no me dejaban hacer el examen. Sí, claro. Entonces nos levantamos temprano, nos levantamos temprano en el hotel porque llegamos a las 11 de la noche a Vancouver, estamos cerrados. Entonces dormimos en el hotel, nos levantamos temprano, fuimos a la estación y fuimos al lugar donde tienen las cosas perdidas y ahí estaba la maleta con todo el bus. Sí, perfecto. Bueno, eso es interesante también porque habla mucho de la cultura canadiense y vos me habías comentado de una anécdota con un arete de oro. Sí, recién llegados aquí a la ciudad nos fuimos a caminar por una de las playas del lago y había un rótulo que dice, bueno, parque cualquiera, ¿verdad? Entonces había un arete de oro pegado con tape y decía encontrado y bueno, dijimos, mira, qué increíble, estaba ahí. Bueno, nos fuimos, al día siguiente fuimos, ahí estaba todavía el arete pegado. Sí, increíble. Es una sociedad muy honesta, muy honesta. Así es. En Vancouver, esta ceremonia fue muy, fue impresionante, o sea, tener el juez que podemos ver que es asiático pero es canadiense, hablaba francés también porque tiene que hablar la ceremonia en francés y en inglés. Gente de todo el mundo, africanos, asiáticos, latinoamericanos, es una olla de carne esto. Y muy emocional la ceremonia. Bueno, ahí... Claro, muy emotiva. Sí, muy emotiva. Me dieron ese certificado y bueno, soy un canadiense más aquí y es una gran responsabilidad porque hay que representar a la ciudad a Costa Rica. Yo soy un costarricense en Canadá, es decir, ciudadano canadiense, pero hay que representarla de la mejor manera, especialmente teniendo un negocio que ahí veo la foto con nuestros chalecos de la compañía. De aquí y yo estamos trabajando y como somos móviles, a veces nos vemos por ahí y tomamos café. Perfecto. Y bueno, la siguiente slide tiene un video de un proyecto que tenés sobre fútbol, así que contanos un poquito y después pasamos al video para que lo conozcan. La compañía, como dije, era de rehabilitación neurológica y geriátrica primordialmente, también vemos lesiones deportivas porque hay terapeutas que vemos lesiones deportivas. Y como yo jugué al fútbol, aquí el fútbol ha crecido muchísimo. O sea, es un país de hockey y de béisbol, ¿verdad? Y de curling. Pero el fútbol es el deporte más con mayor asociados para niños. Ah, mira. Entonces está creciendo mucho y como saben, los socios saben que yo jugué al fútbol y que tengo esa historia, dijimos, vamos a abrir un programa de fútbol donde se pueden darles clases de fútbol combinado con fisioterapia para prevención de lesiones. Y bueno, vimos con esta idea de Sprite Soccer. Perfecto, vamos a pasar al video. Espero que les guste. Ojalá. Y vos me decís, Marcelo, si se escucha bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. ¿Lo puedes escuchar? Perfecto. Se trabaja en técnicas, se trabaja en ejercicios, se... No te escuchamos tanto a vos si querés ahora lo contestar. No te escuchamos tanto a vos si querés ahora lo contestar. Bueno, Marcelo, lo mejor de dos mundos, de tus dos grandes pasiones. Absolutamente. Esto es un sueño hecho realidad. No cayó del cielo. Tenemos que trabajar mucho para hacerlo. Y bueno, la gente ha tenido una buena aceptación con esto. Los padres quieren que sus hijos... Aquí los padres invierten tiempo. El dinero también, pero es más tiempo. Porque lo más caro es el tiempo. ¿Verdad? Entonces, invertir, venir cansado del trabajo y llevar a tu hijo o tu hija a las prácticas de los diferentes deportes para que se desarrollen como adultos. ¿Verdad? Entonces, este programa ha tenido una buena aceptación porque los hijos se preparan bien físicamente para hacer la práctica de fútbol en sus diferentes equipos. ¿Verdad, no? Perfecto. Prevenir las lesiones con ejercicios, como estaba diciendo cuando pasaste el video. Ejercicios de equilibrio, ejercicios de fortalecimiento para minimizar el impacto de las lesiones. Además de la técnica, tratar de mejorarlos en la técnica, corregir la técnica. Claro. Marcelo, ¿y muchos de estos chicos ya les interesa, ya ven como una opción el fútbol de manera profesional o es más amateur? Desafortunadamente, las opciones profesionales están muy lejos. Están en Vancouver, están en Montreal y en Toronto. Sí, ellos tienen que ser profesionales, pero yo creo que esto va a explotar, va a ser un boom después del mundial en el 2026. Que va a ser compartido por Canadá, Estados Unidos y México. Ah, claro. Es la primera vez que un mundial se va a hacer en tres países. Ya se hizo los dos países, Corea y Japón, se va a hacer en tres países y Canadá va a ser el anfitrión de la Copa Mundial. Y esto va a ser, en mi opinión, va a ser un punto de cambio para Canadá. Entonces, ya hicieron, preparándose para ese mundial, el año antepasado formaron la Liga Profesional de Fútbol. Porque hasta ahora Canadá tiene solo tres equipos profesionales que son los que juegan en la MLS de Estados Unidos. No había Liga Profesional. Y eso que tiene muy buen equipo, o sea, siempre, no es la pelea. A Costa Rica los partidos, no es malo. Y eso que nosotros jugamos bolas de que no hacemos, pero bueno, ellos. Sí, yo sé, pero como hemos dicho, los países han mejorado su nivel y están alcanzando a los tradicionales. Como igual Costa Rica mejoró su nivel y ya le jugó de tú a tú y le ganó a países como Italia, Inglaterra y Uruguay en la Copa de Brasil, ¿verdad? Claro. Para que sí hicimos. Sí, sí. Bueno, y ahora vamos a pasar a, vamos a ver, a Calgary. Calgary. Ok, en esa foto tenemos, por un lado está mi esposa Becky con mi sobrino Sebastián que vino a visitarnos y le encantó que lo van a tanto, así que Sebastián quiere mudarse a Canadá y trabajar aquí. Bueno Sebastián, te esperamos. Yo ya lo invito. Yo no vivo allá, pero yo lo invito. Mucho gusto, vení. La otra foto es las montañas rocayosas. Qué belleza. Las montañas rocayosas que vienen desde Estados Unidos hasta acá, Canadá. Son impresionantes. La foto no le hace... No le hace justicia. No le hace justicia. Son monstruos de piedra y como son caliza, piedra caliza son como grisáceas y cubiertas por nieve. Y bueno, es un escenario espectacular. Son ocho horas de aquí a Calgary. Casi no se sienten porque las carreteras son, bueno, espectaculares y hay lugares donde uno puede parar y ir al baño y comer y todo público, ¿verdad? Y hay parques. En Calgary tenemos familia. Es una ciudad, Calgary es una ciudad grande en Canadá. Es la ciudad petrolera de Canadá. Y vendría a ser como el Texas de Canadá. Es una ciudad de vaqueros, de estancias. Mira. Sí, de... ¿Cómo se dice? De haciendas, ¿verdad? De haciendas, sí. Hay mucha ganadería y mucha carne. Hay un, está el Calgary Stampede, que es el evento más importante de Norteamérica, Canadá, donde están las corridas de toros y hacen corridas de carretillos y amarran al novillo y todo ese tipo de cosas. Es un espectáculo y lo hacen en estadios grandes. Nosotros fuimos por primera vez y fue bellísimo, bellísimo. Sí. Claro, no tienen la corrida esa donde se meten todos. De los improvisados. Les falta eso, les falta ese flow, yo creo. Hay que traerlo de Costa Rica para que vean cómo se le pone. Sí, sí, hay que traerles el chirrichi y todo eso. Yo les contaba, yo les contaba a los vaqueros ahí en Calgary, les digo, esto está fenómeno y lo disfruto muchísimo, pero les mostré el video. Yo les mostré el video de las corridas de toros en Costa Rica y dicen, that's crazy. Claro, no, no, sí, sí, qué bueno, bueno, sí, tal vez en algún momento, una exhibición, puede ser. Hay que traer el chirrichi, bueno, el chirrichi murió, creo. Sí, yo creo, yo no sé. Bueno, Calgary, estuvimos muchas veces en Calgary, me gustamos, es una universidad muy familiar. Pero las temperaturas son muy bajas, ¿verdad? En invierno. Y los veranos son muy cortos. Ahora pasamos a una de las, como de la parte estrella de Kelowna, que es una de las razones por las que mucha gente lo visita. Yo no sabía, hasta que llegué acá, se le conoce como Lake County, como Wine County, la ciudad del vino. Tiene más de 130 viñedos en todo el Okanogan, que es el lago, es un valle. El valle de Okanogan es el lago ese que se ve ahí atrás. Este es uno de los viñedos más importantes, hay muchísimos, pero es uno de los viñedos más importantes. Mission Hill, que es reconocido internacionalmente. Han venido gente como los Gypsy King a cantar. Eso que se ve ahí es un anfiteatro. Ajá. El príncipe de Gales vino, con la esposa. Entonces, la gente viene a Kelowna y va a las playas, va a esquiar y también van a probar, hacer degustaciones de vinos en los diferentes viñedos. Entonces, te toman vino blanco, te toman vino tinto. Yo he aprendido a degustar el vino como todo, ¿verdad? Se prueba, no te gusta este, te gusta este, sos de vino tinto, vino blanco. Y ahí tuvimos, en esa foto tengo la experiencia de haber ido a un viñedo boutique, se le dice, como un viñedo muy pequeñito, de una amiga nuestra, que es de Nueva Zelanda. Y nos invitó a Becky y a mí, a sus amigos, a ayudarla a cosechar la uva. Ah, mira. La uva se cosecha en septiembre. A finales de septiembre es frío, está por ahí de los 10 grados. Y la mano te duele porque, bueno, imagínate ahí, cortando sin guante, ¿verdad? Sí. Y es una experiencia espectacular. Me saco el sombrero para los agricultores que trabajan en esto, que son primordialmente mexicanos. Hay un sector muy grande de mexicanos que vienen a trabajar por la estación. Por temporada. Por temporada. Y aquí los aprecian muchísimo y los admiran porque trabajan muy duro y ayudan a la economía local. ¿Verdad? Claro, completamente. Por ejemplo, digamos, mi mamá ha vivido un tiempo en Estados Unidos, en Maine, ahí en la frontera con Canadá. Y allá lo que se cosecha mucho más son los arándanos, los blueberries. Y también tienen muchos migrantes por temporada de México y de Guatemala, que también hacen todo ese trabajo. Y es espectacular ese tipo de cosecha. Sí. Y, bueno, tuvimos la experiencia y es un trabajo duro, pero al final se disfruta con el pinito. Claro. Pasamos un poquito de las actividades al aire libre, que Canadá tiene lugares tan lindos y uno de los, creo que es considerado el país con mayores lagos en el mundo, con mayor cantidad de lagos. Sí, creo que tiene más de 2.000 lagos. Sí, y lagos vastos, muy grandes. Hay mucho por hacer acá. Muchas hiking, ir a caminatas por la montaña, muchas fogatas, mucho camping. La gente se va a acampar en verano, en primavera y en otoño. Cada estación tiene sus características. Por ejemplo, en invierno se hacen mucho ski, que tenemos dos montañas famosas de ski resorts aquí en la zona. Y la gente te viene a hacer snowboarding, skiing, te vienen a hacer snowshoeing, que es caminar con zapatos de nieve. Ahora vamos a ver por ahí una foto. Unas fotitas. Cada estación tiene su deporte. Y entonces no te aburrís. No, no. Hay turismo todo el año. Todo el año. Bueno, y esa fogata se ve súper profesional. Sí, solo en estas épocas se pueden hacer porque por los incendios. Por los incendios. Estamos haciendo marshmallows, que es muy tradicional. Y bueno, ahí también se ve Molly, que es nuestra perrita. Es medio como una husky. Ella se apunta a cualquier aventura. Es una enesia. Quiere comerlo. Es una antojada. Es una antojada. Ahora pasamos al invierno. En el invierno se hacen, el invierno aquí en Kelona es corto. Va de octubre a febrero. Cosa que en otras ciudades como Calgary te puede ir de noviembre, de septiembre a mayo. Es lo más largo. Las temperaturas no son tan bajas, son bajas, por ahí te llegan a menos 20 grados, pero lo normal es menos 7, menos 10 máximo. Sí, es un clima aceptable. Un frío razonable. Manejable. Manejable. En comparación. Se dice que no hay clima frío, lo que hay es gente no preparada para el frío. Yo también. No te vestís apropiadamente. Apropiadamente. La ropa apropiada no pasa frío. No lo sentís. Lo que pasa es que ves a los adolescentes aquí en pleno invierno, van a la escuela caminando y van con el suéter y el gorrito. Sí. Yo digo, ¿cómo hacen? O sea, sin guantes. Sí, se acostumbran. O sea, ellos ya a los, no sé, me imagino, a los 15 grados ya están con pantaloneta. Ah, bueno, hay una foto muy, muy, muy particular que postean en Facebook que dice, octubre en Canadá y te presentan la persona con una vestimenta, todo así cubierto, con frío, no sé qué. Y marzo en Canadá y te presentan con la misma ropa porque todavía están con frío, ¿verdad? Te adaptas en el invierno. En el invierno te adapta que cuando ya estás a 10 grados ya andas en pantaloneta y en camiseta. En otros países es frío, ¿verdad? Es frío. Ahí estoy parado en un lago por primera vez, un lago congelado. Es una experiencia interesante porque vas con cuidado porque no sabes si puede quebrar. Si se quiebra, te vas para abajo, para el fondo. Sí, y Marcelo, una pregunta. ¿Se acostumbra también el ice fishing, digamos, el pescar como adentro de esos lagos congelados? Sí, en este lago se hace mucho eso porque es un lago pequeño. Lo que hacen es que vienen con un taladro manual, hacen un hueco y ahí miden el grosor de hielo, creo que son 4 pulgadas o 12 centímetros de grosor para poder estar ahí. Y ponen una tibina, una patita y se ponen ahí a pescar. Yo no lo he hecho. ¿No lo has hecho? No. No he tenido esa experiencia. Ojalá, este invierno tal vez. Tomo fotos. Así es. Y vamos a pasar. Seguimos también invierno. Sí, esa es una vista muy común de aquí de Kelowna con sus montañas nevadas, su lago. El lago cambia de colores constantemente. Dependiendo del día se pone gris o azul oscuro o turquesa. Es increíble. Como todos los países, ¿verdad? Tenemos a Costa Rica con sus bellezas naturales, Guatemala, Honduras, los lugares que yo viví. Todos se complementan. Todos tienen su belleza. Hay que aprender a vivir con lo que se tiene y apreciar con lo que se tiene. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? La otra foto ahí es donde estoy con Becky. Este es el parque central de Kelowna. Es una pista de patinaje que la inundan en invierno. Y todo el invierno puedes ir a patinar gratuitamente si tienes tus patines. Y si no puedes adquirir unos patines por 5 dólares, 2 dólares. Y puedes patinar ahí con tu familia. En Navidad. Tienen árboles navideños, hay fogatas, la gente está tomando chocolate caliente o café. Qué lindo. Y bueno, es una experiencia espectacular para llevar a los turistas en invierno. Claro. Sí, sí. Tiene mucho como este sentido de comunidad, de estar juntos, con la familia, disfrutar y de... Sí, por... Y como es... Como mucha gente no vive con sus familias, la gente trata de buscar en la comunidad a ese ambiente familiar, ¿verdad? Y conocer gente nueva. Claro. ¿Esto es justamente la montaña que vos mencionabas? Mi Dios querido. Sí, eso es... ¿Tus dotes? Seguís deportista. Ese es el teleférico de Big White, uno de los skisbizos más reconocidos. Y ahí estoy con Becky, ella hace ski y yo hago snowboarding. Porque a mí me gusta la patineta, entonces yo me sentí más cómodo con el snowboard. Pero es divertido porque la gente me dijo, cuando vas a prender, te vas a caer para atrás, vas a caer sentado muchas veces y duele. Duele el trasero mucho. Entonces, yo dije, nah, mando en patineta, no me va a pasar. La tengo clara, yo ya sé el movimiento, el equilibrio y no. Hablé muy pronto, muy gallito. No, no, me caí todo el día. Pero al final, al final ahí pude. Y es entretenido, es un deporte para invierno, así. Mucha gente se va para México, Costa Rica, otras ciudades en invierno para pasar el verano. Y otra gente se queda haciendo deporte en invierno. Claro. Y a Becky, ¿cómo le va con los skis? Bien. A Becky, Becky, fenómenas y de chicas. Sí. Sí, claro. Ella iba nerviosa porque decía, tengo tantos años, lo hice cuando era chico, como todo. Claro. Igual cuando no te montas en bicicleta y empezás a andar después de adulta. Es cierto, es cierto. Agarró como nada. Como nada. Excelente. Y él se aprende, no se olvida. Así es. Un poquito el contraste. Sí. Ok. En la foto donde estoy con la jacket verde, eso es snowshoeing. Es ir a caminar sobre la nieve con esos zapatos que son como paletas. Sí. Tienen como, tienen dientes metálicos que se agarran en la nieve. Y hay muchos senderos que en primavera y otoño se va con hiking. Y en el invierno se hace esto, se hace el snowshoeing. Porque son senderos espectaculares y están todos guiados y todos muy organizados. Están súper bien. Y este tipo de, digamos, senderos, ¿son gratuitos? Gratuitos. Gratuitos. La gente buena si quiere lo que pueda. Lo que pueda para mantenerlos. Y son como reservas, parques nacionales. Parques, parques nacionales, parques locales y este, la gente va con las familias. Con sus familias, dando bebidos, en coches especiales o jalándolos en trineos y llevan a sus pernos. Sí, sí, bellísimos. Los bebés se ven divinos porque parecen, parecen ositos, es decir, no se pueden ni mover. Son las pestañas de bebés. Sí, como que cae, así. Así, parecen almohadones. Y en esta foto estoy con Molly, nuestra perra, que pudimos a caminar al centro. Y eso, como tengo suéter, yo creo que eso podría ser primavera. Las principias de primavera. Y ahora pasamos a dos celebraciones muy importantes para Canadá, el Canada Day y el Remembrance Day. Así que contanos un poco. Sí, el Canada Day es, por supuesto, que la independencia, ¿verdad? El día de la independencia es un día importantísimo donde todos los parques se llenan de tiendas así, de stands, donde la gente vende cosas, comidas típicas, que son los waffles con miel de maple típica de Canadá. La maple de verdad, no la maple. Es increíble la diferencia. Sí, no el maple de pura azúcar que comemos acá, que es el que consumimos, digamos, el más comercial. Realmente sacaba el árbol así, el chorro que salga del árbol. Una vez que se prueba este, no quieres volver al otro. No, no. Y te ha tocado, has tenido la suerte de ir como, como sacan el maple del árbol. No, no, eso es en Montreal, Quebec, esa zona. Pero vamos a ir como turistas a ver cómo lo hacen, cómo hacen la gente de Costa Rica, cómo hacen el café. Así es, sí. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, y la otra foto es... Bueno, y me imagino que también tienen stands como de putín, ¿verdad? Es el que es muy famoso. Ah, sí, el putín, que son papas fritas con una salsa que ellos le llaman gravy, que es una salsa que agarran los, las, las, la carne suelta todo ese jugo y lo procesan y hacen una salsa así, deliciosa, con queso. Pero ese es delicioso y cocino. Oh, es riquísimo. No es bueno para el corazón, pero es bueno para el alma. No, pero uno la pasa bien por lo menos mientras se lo come. Y aquí en la otra foto tenemos a Becky y Molly conmigo, que es el Remembrance Day, que es el día que se recuerda, se conmemora los caídos en la guerra, los veteranos de guerra. Y es un día muy emocionante, muy emocional, emotivo, porque mucha gente, sus abuelos, sus, sus, mucha gente, sus padres, porque son adultos. Sí, sus antepasados. Los abuelos pelearon en la guerra, los perdieron y bueno, gracias a ellos es el país que es hoy, ¿verdad? Que es un país libre, con, con todos los beneficios que tiene, ¿verdad? Y bueno, gracias. Este es en el centro, entonces traen a las personas con la gaita, soplando la gaita y es un grupo grande y la gaita tiene ese sonido tan majestuoso, ¿verdad? Que te transporta a esa parte, la parte de Escocia y la guerra y todo eso, ¿verdad? Y bueno, y traen a los, a los, a los militares y marchan por las calles y a los, a algunos veteranos de guerra que todavía están vivos, tienen con sus conmemoraciones y es, es espectacular. Y al final, ese, esa flor que está aquí roja, se le llama el popi, que es la flor que crece en las capos de, 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 de donde están los enterrados los soldados en Francia. Y ahí crecen esos, esas flores crecen ahí y esa flor se utiliza como el símbolo que todo noviembre, hasta el 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, uno se lo quita y lo pone en un altar para ellos. Y bueno, eso es, es interesante. Es todo la cultura, ¿verdad? Se aprende. Claro. Bueno, y cuando Marcelo me compartió esta información, descubrimos que teníamos un vínculo con esta fecha porque es justo mi cumpleaños, el 11 de noviembre. Sí, exacto. Un día muy importante. Ahora es doblemente especial. Exacto, exacto. No me voy a olvidar. No, no, jamás. Y ahora pasamos al verano que ahora, que ahora lo estás disfrutando. El verano es espectacular. Bueno, ahí pueden observar en esta foto, atrás, las grúas donde están construyendo los edificios Maripaz. Mira, sí. Esos edificios, ahí hay dos edificios que no estaban cuando yo llegué. Y están saliendo como palomitas, ¿verdad? Están por todos lados. El crecimiento es exponencial de la ciudad. Increíble, increíble. Y bueno, en verano mucha playa, mucho hiking y mucho tour a los viñedos. Vemos la patineta, la famosa patineta, ahí está. La famosa patineta, sí. Yo nunca había andado en patineta porque como al jugar al fútbol siempre tienes que cuidarte, no lastimarte las muñecas, caerte. Y bueno, cuando ya llegué aquí le dije a Becky, yo quiero una patineta. Y bueno, como dije, las etapas no se saltan en la vida. No la hice adolescente, lo hice ahora de viejo. Y pasamos muy bien. Ella en su bicicleta y yo en mi patineta. Claro. Y acá tenemos a donde grabaste el video promocional. Sí, la montaña Knox. Está literalmente cinco minutos del centro. O sea, subís una calle y ya estás en la montaña. La gente va, hay una calle que sube tres kilómetros y medio hasta arriba, que hay miradores en diferentes alturas del cerro. Y la gente viene de todas partes del mundo y de Canadá y suben caminando o suben en bicicleta. Este año están prohibiendo los autos subir por la calle para que le den más espacio a la gente a subir con sus perros, con sus familias, con coches. Y nosotros tenemos la tradición, Becky y yo, de que cada 31 de diciembre en invierno, está como nevado. En la noche subimos la montaña caminando hasta arriba. Y llegamos a la ciudad con chocolate caliente y se ven los juegos artificiales. Claro, es que es una vista panorámica de la ciudad. Y recibimos, espectacular, la pueden ver ahí. Y recibimos el año nuevo ahí arriba. Se ha hecho costumbre. Y no se ve mucha gente, ¿eh? No, no. No, en invierno no. Le huye el frío. Y ese es otro pasado. La otra es, Kelona, como tiene el lago, la ciudad está en el lago, tiene esto lo que en Uruguay se le llama rambla, que es esta acera que va todo bordeando el lago. Es como el Paseo de los Turistas de Punta Arenas. El Paseo de los Turistas en Punta Arenas, exacto. Es largo, tiene como 5 kilómetros creo. Y hay mucho restaurante y hay mucho parque, muchas playas. Y en las partes hay gratuito, todo gratuito. Canchas de vólibol, de básquetbol. Hay parques de agua para los niños. Entonces los padres llegan a los niños y se pueden con el agua. Es espectacular. Las familias en verano disfrutan muchísimo. Disfrutan mucho. Y para terminar, creo que también la visión que tenemos de Canadá también de los osos. Y yo agregué la foto que está a la izquierda, porque es como lo que uno encuentra en internet, que es estas precauciones de que hay un oso cerca. No sé qué tan reales son, si efectivamente están colocados en diferentes lugares. Y como te había mencionado, ya había tenido la oportunidad de entrevistar a otra pica en Canadá que vive en Vancouver. Y ella me mencionaba que ella podía llamar al trabajo y decir, mira, hay un oso en el patio, no puedo ir. O sea, me tengo que esperar hasta que se vaya. Y lo entienden, o sea, es algo común. Entonces contanos un poco qué tan común es en Kelona, si se pueden encontrar los grizzly y el otro oso. Y contanos un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia? Es interesante porque son muy comunes. Y por los primeros tres años yo los quería ver y no los veía. Porque ellos andan muy temprano en la mañana. Lamentablemente, digo lamentablemente, van a los mastureros. Digo lamentablemente porque ya ese oso ya se hizo muy acostumbrado al ser humano. Entonces ya tienen que recalcarlo, llevarlo a otro lado. O a veces los sacrifican porque están muy cerca de la ciudad. Muy cerca. Entonces andan mucho en el vecindario y yo quería verlos, no los veía, no los veía, no los veía. Y un día me levanto y justo en el patio de mi casa tenemos los basureros y lo había destrozado todo. Y al final no había... Y vos, acá hay un oso. Sí, son tan comunes que en los barrios ponen rótulos como este que tengamos cuidado que hay un oso o una familia de osos en el barrio. Y andan por todo lado. No los vemos pero andan por todo lado. A veces se ven durante el día y la gente lo postea en Facebook y dice, ojo que hay un oso en tal lado. Este oso que se ve ahí está en el jardín de mi vecino. Yo iba para el trabajo y el vecino tiene un árbol frutal y yo vi esto y yo dije, qué perro más grande. Pero entonces me acerqué más de, oh no, no es un perro, es un oso. Y al principio, como cualquier turista, la gente dice, ay yo quiero ver un osito. Y uno se imagina el osito ese con el que el bebé duro en la cama, ¿verdad? Y no, no, no. No es el de cuento. No, no, son rápidos, son fuertes, es puro músculo, eso no es grasa, eso es músculo. Así no. Y uno lo ve tal vez pequeñito porque está, digamos, acostadito o sentado pero se levanta y es el triple. Sí, acá es muy común en lo que le dicen el oso marrón, brown, black bear, el oso negro, que es este. Es un estilo de oso, ¿verdad? Y el grizzly es en otras zonas, es un oso gigante, es cuatro veces más grande que este. Y yo lo vi en un viaje que hicimos a carga y vimos uno a lo largo de la carretera. Yo creo que Sebastián, yo también. Y es inmenso, ¿verdad? Pero este es un oso grande también y no son peligrosos. O sea, como todo en la vida, ¿verdad? Si el oso está tranquilo ahí y pasas caminando no te va a hacer nada. Pero si está con su bebé y está con su bebé. Eso sí, ¿no? Y el oso va a proteger y puede atacar. Entonces hay que tener cuidado. Entonces una anécdota que tengo rapidita así, que me había costado ver osos y todo esto. Y hace como un mes estoy atendiendo a un paciente en su casa. Tiene esta ventana así y el paciente vive en plena ciudad, no es en el campo. Estamos ahí, estoy trabajando con el paciente y el paciente hace así, abre unos ojos y yo miro la ventana. Y yo pasando el oso por la ventana. Tranquilo así. Casual. Sí, sí, salieron las noticias que el oso porque estaba en el centro de la ciudad. Tuvieron que venir, agarrarlo y llevarlo a la montaña. Este oso no lo sacrificaron, gracias a Dios. Bueno, qué dicho. Es un oso joven. Lo llevaron a la montaña y lo relocalizaron. Claro. Ay, no, Marcelo. Sí, sí, claro. Por el otro lado de la ventana. Así es. Y para terminar vamos a compartir los últimos comentarios que tenemos por acá. Vamos a ver. Dice, en Amatera, dice Bello, el programa, muy interesante. Un saludo a mi mamá que vive en Montevideo, Uruguay. Saludos hasta Montevideo. Un saludo. Mi mamá, Olga Villalobos Curtis, lindo programa, saludos. Un saludo a tu mamá. Magali Baladares, hola Marcelo y Becky, lindo verlo en vivo. Saludos desde Brasil, miradas del sur. También otra vez del sur. A toda su familia, un abrazo grande. Lo tengo en mi corazón. Un abrazo. Erika Alfaro Chinchilla, hola Maripaz, como siempre aprendiendo del mundo. Gracias a este bello programa. Una compañera de voces por media calle, otra productora. Gracias por observar el programa, espero que les haya gustado. Así es. Katy Ávila Valverde, hola Marcelo, precioso. Saludos a Becky, se te extraña mucho en Costa Rica, qué gusto verte por acá. Saludos y abrazos. Vecina y amiga, un abrazo grande. A toda la familia. Y tenemos otro, dice, se hace corto el tiempo de la entrevista. Claro, podríamos hablar horas. La verdad es que Marcelo tiene muchísimas anécdotas y tiene mucha facilidad también para contarnos y transportarnos a Canadá. Así que muchísimas gracias de verdad, de corazón. Te agradezco que hayas aceptado, que nos hayas contado un poco de tus ocho años en Canadá, de tu vida. Y un gusto, la verdad. Te deseo lo mejor, sé que vamos a seguir escuchando cosas muy positivas tuyas y de Becky, de todo lo que están generando y creando en Kelona. Y espero en algún momento tener la oportunidad de visitar esa ciudad tan linda y de también pasar por tus manos de terapeuta también, si en algún momento lo necesito. Sé que sos muy buen profesional. Muchas gracias. Un abrazo grande. Disfruté mucho el programa y la compañía de todos y esperemos que lo sigan disfrutando, ¿verdad? Con otros viajes. Así es. Y también instamos mucho a los bienautas que nos escucharon, que si todavía tienen dudas, que vale la pena arriesgarse, vale la pena empezar de nuevo. Quizás cueste los primeros años, es difícil, pero la recompensa es mucha y de verdad que Marcelo es un ejemplo de eso, de toda la perseverancia, de la resiliencia y de todo lo que ha logrado. Ha sido por mucho trabajo, así que de verdad que se puede lograr. Trabajo y no tener miedo, no tener miedo, hay que tirarse. Así es. Así es. Bueno, Marcelo, un abrazo, que pases un lindo sábado y quedamos en contacto. Un abrazo a todos en Costa Rica. Los extraño y los quiero mucho. Así es. Chao. Un abrazo a Becky. Bueno, quiero agradecerle a todos los bienautas que se conectaron. Un gusto tenerlos por acá. Si este es el primer programa que ven, ojalá que le den me gusta a la página de Voces por Media Calle, que la sigan. Tenemos más de 30 programas al aire, todos muy diferentes entre sí y seguramente otro les interesará. Y los invito al próximo sábado a las 11 de la mañana que vamos a tener una invitada desde Irlanda, a Yendri, desde Dublín. Así que nos vemos.